Hola que tal amigos de Géminis, bueno esta es una tirada especial con respecto a su ex sobre las dudas que tengan por esta persona, si es conveniente volver, intentarlo o mejor dejar las cosas así. Bueno, me dice que esta persona de tu pasado, tu expareja, no es una buena persona, es cierto que es una persona muy sensible y muy romántica o seductora. Pero también me dice que es una persona sumamente inteligente y esa inteligencia es que hace que sea un tanto negativa, quizás ha estado un poco lastimada o la han lastimado antes, por eso es que esta persona ha sido un tanto negativa. Me dice que tal vez la conociste en el trabajo, sin embargo me marca que terminaron por una infidelidad o que hubo terceras personas y esto te terminó lastimando de cierta manera a ti. Siento que todavía tienes esa espinita en el corazón, tienes ese resentimiento, así estas dos personas, ¿no? Estas dos personas que se veían a tus espaldas o hablaban de ti a tus espaldas, se burlaban tal vez, ¿no? Siéndote infieles, sí, si es una mala persona, pero es un tanto profunda. Entonces sí, si es difícil conocer a esta persona porque hay cosas muy ocultas dentro de su ser, cosas que tal vez ni tú conoces. Y debido a que, como te decía, es una persona con mucho conocimiento, tal vez sabe manipular con los sentimientos. Entonces me dice que yo creo que como te sientes herido es mejor no volver, no me sugiere que vuelvas. Me dice que hay otra oportunidad con otra persona, una persona trabajadora, lo que vas a conocer en el trabajo, que es humilde, tal vez no es tan sensible, pero es trabajadora y firme en lo que hace. Y dice, es una persona más sociable y que no te va a hacer daño, veo aquí consolidando una relación con esta persona que nada tiene que ver con tu ex y en la que tu familia y tú van a estar muy felices, veo un festejo. Entonces no hay nada más que hacer con la expareja y es tu decisión amigo, espero te haya servido este video, gracias.